¡Oh, esto es divertido! ¡No puedo dejar de hacer estallar cosas! ¡Qué linda! ¡Mira cómo van esas manitas! ¡Es tan rápida! ¿Quién tiene ganas de pasta? Estallar tanto debe haberte dado hambre. ¡Buen provecho! Demasiado ocupada, ¿eh? Quizás necesitas algo más interesante. ¿Esto se ve más apetecible? No, gracias. ¡Qué quisquillosa! ¡La respuesta estuvo aquí todo el tiempo! ¡La tengo! Primero necesitamos agua caliente. Es hora de un pequeño toque de color. ¡Uh! ¡Ahora viene la pasta! ¡Deslícense hacia adentro, muchachos! Una vez que estén suaves, sácalas con unas pinzas. ¡Mira todos estos colores súper divertidos! ¡El almuerzo está listo! Quizá esto sea más de tu gusto. ¿Eh? ¡Son como unos fideos pop-its! ¡De repente me muero de hambre! ¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡Me encanta cuando dices eso! ¡Me encanta hornear! ¡Hay algo meditativo en eso! ¡Ah! ¡Me pregunto si... ¡Oh! ¡Reconozco esas manitas! ¡Piensa que es tan astuta, eh! ¡Es suficiente dulce! ¡Oh, caray! ¡Es por su propio bien! ¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Por qué me odias? ¿Sabes lo que significa esa alarma? ¡Es hora de las vitaminas! ¡Mucho mejor que los dulces azucarados! ¡Ahora extiende tu mano, querida! ¡Oh! ¡Tú tómalas! ¡Ya sé! ¿Quieres esa piruleta? ¡Pero tienes que tomar esto primero! Estaba segura de que funcionaría, pero tengo una idea aún mejor. ¡Esto debería ser interesante! Los dulces como osos son bastante maleables y pueden pegar cualquier cosa en ellos. Una hendidura o dos es todo lo que se necesita. ¡Y listo! ¿Puedes comer uno más? ¡Cómetelo todo! Es un poco más crujiente de lo habitual. ¡Funcionó! ¡Soy una madre brillante, ¿o qué? ¡Auch! ¡Me duele mucho! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¿Qué sucede? ¡Oh, cielos! ¿Estás bien? ¡Mi pobre bebé! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¡No me toques! ¡Mamá arreglará todo! ¡Un momento! Creo que tengo una idea. ¿Me prestas tu teléfono? ¡Ah! ¡Puppet! ¡Es tan adictivo! ¡Eh, mamá! ¡Aún estoy sangrando! ¡Oye! ¿Qué? ¡Oh, lo siento! ¡Ya regreso! ¡Guau! ¿Acaso no le importo? ¡Mamá! ¿Estás ahí? ¿Cómo está mi niña especial? ¡Mira lo que te tengo! ¡Esto es para tus codos, tus rodillas y no podemos olvidar tu cabeza! ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¡Ahora puedo caerme de mi skateboard y no me pasará nada! ¡Te ves fantástica y protegida! ¿Puedo salir a jugar? ¡Claro! ¡Diviértete! ¡Mi mamá es la mejor! ¡Wiii! ¡Dibujar es divertido! ¡Oh, qué bonito! ¡Debo respetar las líneas! ¡Adivina qué, cielo! ¡Hora de un baño! ¡No! ¡No quiero! ¡Estoy dibujando! ¿Disculpa? ¡Irás a bañarte, jovencita! ¡No! ¡Olvídalo, mamá! ¿Cómo eres tan fuerte? Debe haber una manera de meterla en la bañera. Estos crayones pueden ser útiles. Cariño, mira lo que tengo. ¡Crayones! ¡Los quiero! ¡Ven a buscarlos! ¡Crayones! Muy bien, aquí tienes. Ahora puedo dibujar cosas bonitas. Me gusta bañarme. Mira, mami. No me gusta eso. Mucho mejor. ¡Hora de salir! ¡No! ¡No quiero! ¡Quiero quedarme aquí! ¡No de nuevo! ¡Adoro ir a la playa! ¡Oh, hace un castillo! ¡Es adorable! ¡Sigue en las últimas rocas! ¡Sí! ¡Terminé! ¡Increíble! ¡Oh, mi paleta! ¡Ay, no! ¡Tiene arena! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Alto! ¡No puedes comer eso! Tengo que cuidar sus dulces de la arena. Bien, tengo un huevo Kinder y la paleta. Lo abro y dejo el contenedor. Ahora un cuchillo. Corto un pequeño círculo al fondo. ¡Listo! ¡Puedo abrirlo! Meto la paleta y paso el palito por el hoyo. ¡Entra genial! Aquí tienes. Ya puedes comerla. ¡Sí! Podré construir mi castillo. ¡Oigan! ¡Una paleta adentro! ¡Uf! Así no comerá arena. ¡Qué lindo día de playa! ¡Esto es muy difícil! Cariño, esto se está saliendo de control. Bien, puedes quedarte aquí mientras hago ejercicio. ¡Ah! ¡Tengo que trabajar en mi fuerza de agarre! ¡Horra! ¡Sosten mi pop-it por mi papá! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Las sentadillas son lo suficientemente duras sin el peso extra, cariño! ¡Esto es tan divertido! ¡Continúa! ¡Más, papá! ¡Más! ¡Es tan difícil! ¡Tío! ¡Tío! ¡Suficiente! Cariño, hiciste que mi entrenamiento fuera interesante. ¡Espero un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Listo! ¡Ahora puede ser mi mochila! ¡Horra! ¡Soy una mochila! ¡Qué divertido! ¡Realmente no entiendo a estos juguetes para niños! ¡Wow! ¡Esta cosa se estira! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Eso es refresco? ¡Sabes las reglas! ¡Dame eso! ¡Ah! ¡Papá! ¡Eres tan malo! ¡Oye! De acuerdo, toma. Puedes tomar un vaso, pero mejor bebe un poco de agua. ¡El agua no es tan rica como los refrescos! ¡Ni siquiera puedo alcanzar eso! ¡No es justo! ¡Esto no funciona! ¡Tengo sed! ¡Y te llevaste mi refresco! ¡Oh, no! ¿No pudiste sacar nada de agua? ¡No llores! ¡Toma! ¡Este es más de tu tamaño! ¡Deja de llorar y prueba esto, cariño! ¡Espera! ¿Es uno pequeño para mí? ¡Viva! ¡Me gusta tener mis propias cosas! ¡Necesitaré una taza de bebé para esto! ¡Ahora tengo un trago en mi taza de bebé! ¿Ves? Tu papá te tiene cubierta. ¡Buen trabajo bebiendo agua! Realmente no entiendo el sentido de estos juguetes. ¡Se fue! ¡Y ahí está mi refresco! Voy a verter mi refresco en esta botella. ¡Parece agua! ¡Ahora está listo! ¡Es hora de llenar mi vaso de bebé! ¡Delicioso! ¡La soda es mejor que el agua! Cariño, explícame cómo funcionan estos juguetes. ¡No! 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 Gracias por ver el video.